Muy buenas noches comunidad, hoy comenzaremos este episodio con una historia desgarradora, que nos habla no solo de una presencia paranormal, sino también de una tragedia terrible que arrasó con una de las ciudades más emblemáticas de nuestro país, y es que Acapulco, esa ciudad famosa por sus playas paradisíacas, pasó a convertirse en un infierno cuando la azotó uno de los huracanes más fuertes de la historia, caos y desolación le siguieron por semanas, y es precisamente ahí, en ese escenario, en esas noches de oscuridad en las que no había luz eléctrica en toda la ciudad, que comienza la siguiente historia, por supuesto, este capítulo va dedicado a toda la gente de Acapulco, y las comunidades afectadas que aún, todos los días, siguen luchando por reconstruirse, estás escuchando, relatos, de la noche. Hola comunidad, este relato viene de una persona que ha vivido el infierno en carne propia, y es que soy uno de los tantos desafortunados que soportó la noche del 22 de octubre pasado, la noche del huracán más grande en la historia del océano pacífico, el huracán que arrasó por completo con el puerto de Acapulco. Esas cinco horas de terror, en que los vientos golpeaban a los hogares cimbrándolos, llevándoselos consigo, esos rugidos, dejarían muchas historias de fantasmas como cuentos para niños, y a diferencia de muchos creepypastas, por ejemplo, esto fue totalmente real. Se dice que cuando pasan tragedias de esta magnitud, huracanes, sismos, tsunamis, ocurre algo inexplicable cerca de la zona del impacto, sucesos paranormales, antes, durante o después de estos eventos, sucesos que nadie puede explicar, como por ejemplo, las apariciones del hombre polilla, que ustedes deben conocer. Para mucha gente, estos eventos abren las puertas a otros planos, a otras dimensiones, a lo desconocido. Después de que el huracán Otis destruyera el puerto, mi familia vivió un momento de desesperación y tristeza, pero a la vez de alivio por haber sobrevivido. El cableado de la ciudad fue destruido por completo, por lo que durante dos semanas vivimos en completa oscuridad, noche tras noche. Dos o tres días después de la catástrofe, los saqueos ya eran la normalidad. Gente sin escrúpulos empezó a robar indiscriminadamente. Había un ambiente de tensión que podía sentirse en el aire, pues nadie sabía hasta dónde podían escalar esos saqueos. La gente que podía empezaba a huir de la ciudad. Esa noche intentábamos conciliar el sueño mi familia y yo. Sufríamos por los mosquitos y la falta de aire. No podíamos dormir y empezamos a escuchar algo. Gritos. Pero no cualquier grito. Eran alaridos de dolor de una mujer. Tan fuertes que podíamos escucharlos como si se produjeran justo afuera de mi casa. En verdad, no lograría explicar el dolor y la melancolía que emanaba de ellos. Al principio pensé que era mi imaginación. Los gritos eran hasta similares a los que escuché la noche del huracán, cuando entre los vientos que parecían el rugido de una bestia enorme que se cernía sobre la ciudad, al prestar atención, lograbas escuchar también gritos de auxilio, de desesperación. No podía saber si era el viento golpeando nuestras paredes, colándose por nuestras casas, o si en realidad eran gritos de personas que se quedaron en medio de aquellos vientos de más de 300 kilómetros por hora. Aún hoy, espero que haya sido lo primero. Pero esa noche, después de tanto, los gritos eran todavía más aterradores. Duraron horas, y yo quería convencerme de que eran delirios míos hasta que mi mamá se levantó, prendí una vela y logré ver su cara de susto, completamente pálida. Los gritos eran reales. Por un momento pensé lo peor, que comenzaban ya a robar nuestras casas, que habían llegado a nosotros. Tenía miedo de lo que nos pudiera ocurrir, hasta que una segunda voz comenzó a escucharse allá afuera. Mientras una voz gritaba con dolor, la otra rezaba. Dios es mi pastor. Primero no recibiré ningún daño. La sangre de Cristo tiene poder, le aleja al mal de mí. El maligno nunca me tocará, y mi pastor siempre me protegerá. Mis recuerdos son borrosos, pero sé que las voces no cesaban. Parecía como si estuvieran realizando un exorcismo allá afuera. Los gritos eran así de desgarradores. Íbamos a asomarnos para ver qué sucedía cuando mi hermano hizo recapacitar a mi madre. Le dijo que no había nada bueno que fuera a salir de ver lo que estaba ocurriendo, así que solo nos acostamos escuchando esos gritos, hasta que finalmente, después de horas, desaparecieron tan pronto como llegaron. Pensábamos que esto era algo aislado, que solo nos había ocurrido a nosotros. Pero después, en la comunidad comenzó a escucharse un rumor. La llorona camina entre nosotros. La llorona viene en las noches. Al parecer, esos mismos lamentos se escuchaban por toda la colonia, y hasta el día de hoy, nadie explica qué eran o de dónde venían. Cada quien tiene su historia con esos lamentos. Incluso algunos mencionaron que los perros lloraban en su presencia, y que habían desaparecido personas posterior a esos gritos. Pero son eso. Rumores. Por ejemplo, mi perro, cuando estuvo en presencia de esos gritos, no reaccionó. Simplemente se quedó con miedo junto a mí. Mi teoría es que quizás, esos lamentos eran de una de tantas personas que murieron durante el huracán Otis, que su espíritu quedó vagando por toda la comunidad. Quizás ese es el mito de la llorona. Quizás son elmas, recuerdos de mujeres que murieron trágicamente, y su espíritu quedó arraigado en este mundo. Sin embargo, al cabo de unos días, finalmente desapareció esa presencia. Nunca volvimos a escuchar de nuevo esos gritos, del más profundo, del más terrible dolor. ¿Qué es lo más extraño que te ha ocurrido? Has vivido algo que sabes que nadie, en serio nadie podría creerte. Algo que incluso la gente que más confía en ti, esa gente cercana, tendría dificultades para creer. La siguiente es una de esas historias, va más allá de lo que incluso la gente que cree en lo panormal puede entender, y es por eso supongo que nos pareció irresistible para compartirles. Vamos hasta la Ciudad de México, hasta las calles de Polanco, para vivir la siguiente historia. Esto sucedió hoy 7 de marzo de 2024. Aunque te comparto a ti mi nombre, Uriel, prefiero permanecer anónimo por la situación que más adelante vas a ver tú mismo. Sigo el canal desde el 2018. Tengo en la memoria muchos casos como el de la cabra que ríe, y uno que particularmente me vino a la memoria con lo que te voy a contar, el de la mujer vampiro de Metro Auditorio. En algunos relatos tengo que confesar que me mantengo un tanto escéptico, por algún detalle que simplemente mi mente no asocia como verosímil. Pero hoy, hoy cambia mi perspectiva al respecto de lo que es verosímil, o no. Trabajo en toda el área metropolitana haciendo visitas técnicas en diferentes puntos de la Ciudad de México. Por eso un día estoy en el sur, otro en el oriente, y no hay un solo día que se repite el mismo lugar que visito. Esto también me lleva a conocer la mayor parte de la ciudad. El día de hoy por la tarde, alrededor de las dos y media o tres, supongo la hora de la comida de la mayoría de las personas y oficinas de Polanco, venía saliendo de una visita para dirigirme a otra. Debí atravesar el parque Lincoln, que se encuentra al sur de esta colonia. Venía discutiendo en una llamada desde la entrada de Emilio Castelar, y me dirigí a atravesar el parque para llegar a Campos Elicios. Ahí ya me esperaban desde las dos de la tarde. Repito, venía un tanto distraído por la llamada que tenía en curso, precisamente apresurándome para llegar al siguiente lugar. Al llegar a la esquina del parque, me llamó la atención que poco antes de colgar la llamada, esa parte se quedó casi sin un solo ruido. Ni de coches, ni de gente, solo uno que otro pájaro en los árboles. Aunque era curioso, seguía apresurando el paso en dirección al lugar que me solicitaban. Volteaba a ver y efectivamente, a pesar de ser hora pico, el parque estaba desierto. Unos metros más adelante vi a una chica que estaba agachada, con la mano derecha en el cuello y la izquierda en la cara. Parecía que estaba llorando. Se movía de adelante hacia atrás como si algo le doliera. Yo seguía en curso de atravesar el parque y me acercaba más a la banca donde estaba la chica, y al estar tan cerca noté que el ruido que hacía no era una queja de dolor. Estaba tarrareando, supongo que una canción. Casi de inmediato me llamó poderosamente la atención que estaba descalza, con los pies llenos de lodo fresco que le cubría hasta los tobillos, pero aún así se le veían los dedos de los pies. La chica estaba vestida como si hubiera salido a comer. Repito, es la hora que usualmente te encuentras mucha gente de oficina comiendo a los alrededores. Tenía un pantalón oscuro y una blusa gris de botones, cabello suelto y unas pulseras de colores en la mano derecha. Una chica que fuera del detalle de los pies, parecía de lo más común. Al estar a solo unos metros de ella, seguía moviéndose repetitivamente. Lo primero que pasó por mi mente fue que acababa de discutir con alguien, o que tal vez me habían asaltado o algo así. Pero era tan extraño el canto que estaba tarareando, tan lastimero supongo, que cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo que yo. Preguntar si estaba bien. Así que me acerqué y fue lo que hice. Hola, oye amiga, ¿todo bien? Jamás esperé lo que sucedió a continuación. Levantó la cara. Sus ojos eran totalmente negros. No se notaba la esclerótica, es decir, de verdad totalmente negros. Y no tenía labios en la boca. Tenía un pico. Un pico que cuadraba con su nariz, alargado y amarillo. Su rostro era humano, pero sus ojos, su nariz y su boca definitivamente la hacían ver como una especie de pájaro. Intentó, parecía responder a mi pregunta, pero de ese pico, de ese horrible pico, solo salió un sonido parecido a un rasnido agudo, fuerte y ensordecedor. Volteame alrededor y el parque seguía desierto. Quería moverme, pero no me respondían los pies. Un segundo grasnido de la chica me hizo reaccionar y entonces vi que en sus pies solo había ya cuatro dedos gruesos y con escamas, como las de una gallina. En ese momento corrí hacia el extremo del parque y paulatinamente comenzó a aparecer más gente que me veía extrañada como yo corría volteándose atrás. No me detuve hasta que de plano el cansancio me hizo parar en una banca y recostarme. Tomé una botella de agua de mi mochila y me la acabé de un trago. Tenía miedo de voltear atrás, en la dirección donde estaba esa mujer. Ahí estuve diez, quince minutos asimilando, tratando de deducir qué sucedió en esa esquina. Una llamada en mi teléfono me hizo reaccionar. Cancelé la cita para otro día. Tenía náuseas. Mis manos no dejaban de temblar. La verdad, por supuesto, no sé qué vi. No sé qué sucedió. No solo con la chica pájaro, sino con toda la gente. Porque aparentemente solo yo vi. Solo yo escuché todo eso. Y repito, esto pasó a plena luz del día. No fue cerca de un panteón ni en un bosque profundo. Fue en Polanco. En una zona que cualquiera puede pasar. Y la verdad, ahora que lo pienso, si eso es en la tarde. No me quiero imaginar qué sucede ahí, en esa zona, por las noches. Gracias por llegar hasta aquí, aunque aún te falta mucho para sobrevivir a este episodio. Por supuesto te voy a recordar que puedes comprar mi libro en las tiendas más populares en línea y en cualquier librería cerca de ti. Se llama, como este podcast, Relatos de la Noche. Y gracias a ustedes ya salió la tercera impresión. No sé si esta va a ser la última, así que si lo ven, no dejen de comprarlo. Y también, si les puedo pedir otra cosa, síganos en Instagram y en los canales de difusión para que siempre estén al tanto de todo lo que viene para este hermoso proyecto llamado Relatos de la Noche. Es momento de continuar con la historia que nos hace llegar Carla Hernández a través de la página oficial. Aún hay historias por contarse. Esta historia le sucedió a un tío, hermano de mi mamá, en una época en la que tenía una afición muy marcada por salir a tomar. Pero a pesar de desvelarse y andar en la fiesta constantemente, siempre cumplió con levantarse temprano para ir al trabajo. Nunca falló. Un día en el que se preparaba para ir a trabajar, a las cinco de la mañana, salió de su casa como cada madrugada para pasar por un compañero cuya casa quedaba de camino al trabajo. Los dos se iban caminando porque estaba cerca. Cuando mi tío comenzó su camino se encontró algo extraño, algo que no era usual en ese camino que conocía como la palma de su mano. Al pasar por un baldío desde lejos, vio una figura extraña, algún negro en el piso, inmóvil. Un perro. Tomó una piedra por si tenía que espantarlo, pero el perro no se movía. Solo gruñía, como si desconfiara de mi tío, como si quisiera marcarle que no se acercara más. Intentó pasar alejado de él, ignorarlo, pero cuando lo pasó, unos metros después, cuando volteó para asegurarse de que no fuera detrás de él, el perro seguía en el piso, en el mismo lugar, en la misma posición. Pero su cabeza había girado 180 grados. Se había girado de una forma que era imposible en ese animal, solo para ver a mi tío. Nunca había visto algo así, a un perro que en el piso, sin ningún esfuerzo, girara su cabeza como si tuviera el cuello roto. Mi tío corrió hasta la calle donde estaba la casa de su amigo, Pancho. Llegó y silbó, como siempre le avisaba que ya había llegado, pero ante los nervios de esa madrugada también le gritó. Su amigo no salía, y mi tío escuchó unos tacones que se acercaban por la calle. Le extrañó porque nunca se encontraba nadie a esa hora. Para su sorpresa, no era nada aterrador. Al contrario, era la silueta de una chica de cuerpo muy atractivo. Llevaba un vestido que parecía quedarle a la perfección, resaltar su figura, y mi tío se quedó viéndola para alcanzar a distinguir su rostro. En cuanto estaba a punto de acercarse lo suficiente para que mi tío la viera, un coche con las luces apagadas la alcanzó. Se detuvo al lado de la mujer. Mi tío giró hacia la casa de su amigo y le volvió a silbar para que se apresurara, y al regresar su vista hacia aquella mujer, esta ya estaba dentro del coche. Mi tío no había escuchado ninguna puerta, pero vio cómo el carro avanzaba con ella a bordo, y se detuvo unos metros más adelante de él. Él ya tenía una mala espina. Todo en esa escena le decía que algo no estaba bien. Volvió a gritarle a Pancho cuando escuchó que el coche venía de reversa y se detuvo, justo frente a él, del otro lado de la calle en un terreno baldío. La curiosidad pudo más que su miedo y cruzó para acercarse, para preguntarles qué se traían, pero dentro del coche no había nadie. Estaba vacío. —¡Ey! —le gritó Pancho saliendo de su casa. Le preguntó qué tenía, por qué estaba tan pálido. Mi tío le contó lo que acababa de pasarle, que en ese coche acababa de ver a alguien y ahora estaba vacío. Su amigo se rió. Le dijo que estaba tomando seguramente, pero mi tío juraba que no. Pancho le dijo que se apresuraran mejor, para no llegar tarde. Se dirigieron entonces a un camino de escaleras que bajaba por entre las casas para cortar camino, pero justo al pisar el primer escalón, escucharon que la puerta del carro se abrió. Voltearon. Vieron que la puerta se abrió, y una cara que apenas era visible, la cara de alguien que estaba por bajar, de una mujer. Su cara era normal, pero cuando puso el pie fuera del carro notaron que, sin ninguna duda, era el pie de un muerto. Era el pie de un esqueleto. Los dos bajaron corriendo las escaleras, tan rápido como pudieron, y al llegar al trabajo no dijeron nada. Tomaron sus cosas y empezaron a hacer lo que les tocaba. No mencionaron absolutamente nada. Esa noche, al volver, se enteraron de que cerca de la casa de Pancho habían muerto dos personas. Los dos entendieron en ese momento que aquello que vieron había sido la mismísima muerte. Buenas noches, Uriel. Vengo a contarte una historia que escuché hace muchos años y que desde entonces ha dejado una marca en mí. Antes que nada, permíteme darte un poco de contexto. Cuando cursaba la secundaria, las matemáticas me resultaban un tanto difíciles, por lo que mis padres decidieron contratar a un ex profesor para recibir clases particulares. Este señor es el protagonista de la siguiente historia, y siempre que tenía oportunidad me contaba diferentes anécdotas, ya fuesen de su vida o, como en este caso, de terror. Me animo a escribir este relato ahora porque dicho profesor se mudó a Guanajuato antes de la pandemia, y desde entonces no he sabido nada de él. Su esposa se quedó aquí con su trabajo, pero recientemente me enteré de que ella también se fue, lo cual solo me hace temer lo peor, dado que ambos ya eran personas muy mayores. Me gustaría que esta historia permanezca en la mente de toda la comunidad, como una forma de mantener su recuerdo vivo entre nosotros. Cambié el nombre del lugar y de algunos de los participantes, ya que desconozco si sigues siendo un pueblo pequeño como los tiempos en que transcurre la historia. Solo puedo decir que este señor era originario de Morelos, y a partir de ahora te escribiré las cosas tal como él me las contó, desde su perspectiva. Era apenas un niño pequeño de nueve años, y lo recuerdo con claridad porque mi papá había fallecido un año antes, cuando yo tenía ocho. Debido a esto, mi tío Germán, hermano de mi madre, se mudó con nosotros para cuidarnos. En la zona se habían reportado varias desapariciones de niños y jóvenes, y se atribuían a un grupo de maleantes de los pueblos vecinos. Por eso, no querían que se dieran cuenta de que nuestra casa estaba habitada por una mujer y un niño nada más. Una noche mi tío llegó muy agitado de la cantina. Mi mamá pensó que venía borracho y estuvo a punto de no dejarlo pasar, pero algo en el tono de su voz era diferente. Finalmente mi mamá lo dejó entrar, y él le pidió que nos metiéramos rápidamente al cuarto. Mi mamá le preguntó desconcertada, —¿Qué está pasando? Mi tío me miró y apartó a mi madre lo más que pudo, aunque de nada sirvió porque, a pesar de que hablaba en voz baja, logré escucharlo todo. Estábamos en la cantina jugando cartas de a un peso cuando llegó un tipo del pueblo vecino. Casi lo echamos a patadas, pero antes de que alguien hiciera algo, nos dijo que habían visto volando algo por el pueblo. Algo que volaba con la cara de doña Jacinta, y que lo más seguro es que ella no hubiera de regreso. Todos salimos corriendo de la cantina, y yo vino por la pistola. Vaya a ser verdad. Recuerdo bien que en ese momento fingí no haber escuchado, pero además no entendía bien lo que estaba pasando. Rápidamente mi madre y yo entramos al cuarto. Ella me arropó y comenzó a rezar. No podía conciliar el sueño. Sentía que algo extraño estaba pasando afuera. Intentaba dormir con todas mis fuerzas, pero la sensación seguía ahí. De repente se escuchó un grito tan fuerte que resonó por todo el pueblo, seguido de varios disparos. Mi mamá se levantó rápidamente, se sentó junto a mí y continuó rezando. Yo fingí estar dormido, aunque no estoy seguro de si mi madre se dio cuenta de que no era así. Sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Mi tío llegó a los pocos minutos, y en cuanto lo hizo, mi mamá salió del cuarto para recibirlo. A pesar de que hablaban en voz baja, logré escuchar la mayor parte de lo que había pasado. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? ¿Qué fue ese grito? Preguntó mi mamá. Mi tío le dijo. Sí, sí era doña Jacinta, hermana. Ella era la que estaba llevándose a los niños y a los jóvenes de los pueblos. Nunca fueron los maleantes esos. Cuando alcancé a los muchachos y los del otro pueblo, casi llegaban ya a la casa de la señora, y un señor más grande nos contó que la vieron. Que vieron a doña Jacinta sin piernas, tratando de entrar por la ventana de un niño allá en el otro pueblo. Rápido todos se vinieron para acá cuando ella se dio cuenta y se echó a volar. ¿Cómo que sin piernas, Germán? Dime la verdad. Sin piernas, te digo. La señora era una bruja que vaya a saber Dios qué hizo con todos a los que se llevó. Yo no me lo hubiera creído. Ya ves que doña Jacinta siempre anda regalando comida, ayudando en lo que puede. Pero cuando llegamos a su casa, vimos que había un fogón en medio de ella. De lejos parecía que estaban calentando comida, pero cuando me asomé por la ventana, quedé horrorizado. En el fogón había una cazuela con agua y a unos centímetros estaban unas piernas. La señora se arrancó las piernas para poder volar y los demás al verlas entraron a la casa y las aventaron al fuego. Me quedé sin saber qué hacer hasta que escuchamos el grito. Era la señora. Estaba en la copa de un árbol, detrás de su casa esperando a quién sabe qué cosa. Y ahí fue cuando reaccioné y empezamos a disparar los que traíamos pistola. Julieta, éramos seis pistolas y todos le vaciamos las balas y seguía retorciéndose. Le prendimos fuego a todo. Mi mamá no dijo nada. Mi tío tampoco y fue cuando el olor a madera quemada empezó a llegar hasta la casa. La señora Jacinta vivía casi al final del pueblo. Nunca le hacía daño a nadie. Siempre estaba dispuesta a ayudar, ya que era de las personas que más tenía en el pueblo. Pero resultó ser una bruja que se llevó mucho y que mi tío ayudó a matar. Poco después de eso nos mudamos a la capital. Mi tío se vino con nosotros y después se casó. La vida en la capital es muy distinta a la del pueblo. Pero nunca podré olvidar el grito que doña Jacinta soltó cuando le quemaron las piernas. Esas piernas que había dejado lejos de ella. Espero algún día poder escuchar este relato narrado por ti y que esta historia ayude a que perdure la memoria de este gran hombre. No sé qué tan importante sea mi nombre para este relato, pero preferiría que fuera anónimo. Gracias por escuchar. Que tengan muy buenas noches. Gracias.